Los hijos de Chancó están de fiesta, Javi Osile papá, ¡aché! Música Música Si tú piensas que la vida y sus problemas te agobian Y si crees que jamás vas a encontrar solución Solo tienes que atreverte a encontrar bien la manera De arreglar las cosas y hacerlo con devoción Música Si tú crees que la vida y sus problemas te agobian Y si piensas que jamás vas a encontrar solución No se pierde en el intento Si hay intención para hacerlo Puedo aconsejarte que hay otra forma mejor Música Los hijos de Chancó están de fiesta, Javi Osile papá, ¡aché! Música 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 Que no fuera el amor dentro de tu corazón Música 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 Y tú crees que la vida y sus problemas te agobian Y si piensas que jamás vas a encontrar solución No se pierde en el intento Si hay intención para hacerlo Puedo aconsejarte que hay otra forma mejor Música 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 Y verás que todo es distinto Música Música Y sabrás que todo es mejor Música Música Vivirás con fe y optimismo Música 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 Lograrás un mundo mejor Música 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 Y no fuera el amor dentro de tu corazón Música Música Y cuando sientas que te acabas te aseguro lo mejor es cantar Música Lo sigo de que a todos están de fiesta Javi o Sile, papá, ayer Canta, no siempre las cosas salen como uno quisiera Canta, pero con fe y optimismo donde se quiera llegar se llega Canta, y ven y canta conmigo Canta, ven que tú puedes hacerlo con el mejor de tus amigos Canta, y en las noches tristes y en soledad Canta, porque así tú cantas siempre se alegra tu corazón Canta, y ven que tú puedes hacerlo con el mejor de tus amigos Canta, y ven que tú puedes hacerlo con el mejor de tus amigos